Tanto San Fernando y principalmente Tigre, si le dejaron muchas obras sin hacer, bueno, hoy que se haga este puente, que se piense en la ruta, que se piense en el saneamiento, creo que para nosotros es importante. Nosotros creemos importante reclamar de la provincia cada vez que la provincia no cumple o nosotros nos estamos afectados, pero en la actualidad es un inicio importante. San Fernando en este famoso crédito del BIR también tiene obras. Bueno, esperemos que todo esto se concrete, vamos a acompañar. Creo que nosotros los municipios, que somos los que estamos al lado de la gente en forma permanente, es decir, cuando las obras favorecen al vecino debemos acompañar. Y bueno, y ser muy crítico cuando se perjudica a los vecinos de cada una de las regiones. No se ampliaba por un problema de inversión, es decir, acá nosotros, tanto Tigre como San Fernando por problemas políticos fuimos muy castigados el gobierno anterior, ¿no? Esta es una obra que va a continuar, que se va a hacer, que está pensando en nuestros vecinos y bueno, nosotros la vamos a defender. Es importante agradecer al Intendente Luis Andriotti, agradecer al Intendente Julio Zamora por acompañarnos. Cada inundación, cada parte meteorológico de tormenta es una preocupación para muchísimas personas que tienen miedo de que otra vez el agua se lleve todo. Preocupación de los intendentes que ponen sus equipos en alerta para acompañarlos. Y la solución de fondo, cada vez que llega el agua, decimos siempre, son las obras. Y este puente, largamente demandado durante muchos años, aquí en la Cuenca Baja del Reconquista, cuando se habilite, va a permitir que muchos vecinos de barrios aledaños dejen de inundarse. Para nosotros es muy importante que esté la gobernadora presente, con obras en este lugar, estar en una obra que había sido paralizada por el gobernador anterior, por motivos políticos, porque los municipios de Tigre y San Fernando no eran parte de la estructura política del gobernador anterior. Y me parece que la presencia de una gobernadora que no es de nuestro color político, que venga acá, que transmita un plan de obras, de infraestructura, no sólo para la Cuenca del Río Reconquista, sino también para todas las cuencas más importantes de la provincia de Buenos Aires, es un hecho auspicioso. Y eso me parece que es importante, porque no sólo tenemos que hablar de las inundaciones, sino tenemos que hablar del saneamiento del Río Reconquista, el segundo río más contaminado del país. Es una primera etapa que va a tender a solucionar y a darle al Río Reconquista la belleza y el cuidado del agua que le tenemos que dar para todos los bonaerenses. Es una obra muy importante para esta zona y nosotros, una de las primeras medidas que tomamos cuando asumimos esta responsabilidad es encararla y terminarla. El puente nuevo está casi terminado, ahora estamos encarando la demolición del puente viejo, que está al costado del puente nuevo. En tres o cuatro meses más este puente va a estar habilitado. Antes de esa habilitación ya van a haber las máquinas de vialidad provincial trabajando sobre el tramo de la ruta 197. La ruta va a estar en consonancia con la sección del puente. El puente, puntualmente este puente se reconstruye porque el cauce del Río Reconquista tiene más volumen y había que adecuar el puente para que no funcionara como dique. Así que bueno, nosotros vamos a alentar y estar y seguir trabajando en conjunto con Tigre que realmente nuestros vecinos convivieron durante tantos años.